Amiga, mira, de verdad necesito que te quedes con mis hijos, te los regalo. ¿Pero cómo así que me quedé con ellos? Sí, quédate con los cuatro, hay que, no puedo tener en la casa. Ay, Dios mío, amiga, pero está muy fuerte la situación. Mira, mi esposo no lo quiere ni ver, ya tú sabes cómo está la cosa, entonces yo tengo miedo. Yo quiero que tú te quedes con ellos, ¿tú te puedes quedar con ellos? Está bien, amiga, yo me voy a quedar con ellos. Ay, amiga, gracias. Mis niños, miren, tú eres el más grande, por favor, cuídalos, que no les pase nada. Ustedes saben cómo está la situación allá en la casa, tienen que cuidarse entre todos, ¿ok? Yo lo voy a dejar con Denise y ella lo va a cuidar, ¿está bien? Sí. Vayan con ella. Vámonos. Ay, Dios mío. Mira cómo yo tuve que dar mis hijos por estar ese hombre. ¿Dónde está esa mujer? ¿Para dónde acogió con los muchachos? Ay, deja que yo la vea, deja que yo la vea. Se me llevó a los muchachos. Y ella supo muy bien que lo hizo antes de tiempo. Porque esos muchachos ahí ya me tienen enjaltos. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Y ella no entiende. Ay, deja que yo la encuentre, deja que yo la encuentre. Ven acá, mis hijos. ¿Y por qué es porque su mamá decidió dejarlo conmigo? Porque nuestro papá no nos quiere. ¿Su papá? Ay, Dios mío, ¿pero y por qué él no los quiere? Yo no sé. Dios mío, mis hijos, tiene que ser difícil esa situación. Bueno, nada, yo lo voy a cuidar porque ya yo entiendo por qué ella hizo eso. Ellos viven así. Una pregunta, mis hijos. ¿Ustedes la están pasando bien? ¿Están comiendo bien? No sé. Sí, ¿verdad? Su mamá seguro vive muy sacrificada. Pobre amiga mía. Si su esposo no quiere a los niños, yo me imagino la tristeza que ella tendrá y lo difícil que dependerse de sus angelitos. Miren lo que vamos a hacer, oigan. Yo los voy a cuidar a ustedes, ¿oyeron? Ustedes se van a portar bien conmigo. ¿Verdad que sí? Sí. Ok, entonces, ya ustedes saben, todo lo que yo les digo, ustedes lo van a hacer. Vamos a salir a pasear de vez en cuando. Me van a obedecer. Y nada, cualquier cosa que necesiten, me lo pueden decir a mí en confianza, ¿oyeron? Si tienen hambre, si tienen sed, lo que sea. ¿Quién tiene hambre de ustedes? Yo. Yo. Ok, ¿y ustedes no tienen hambre? Yo tengo sed. Ah, bueno, pues vamos a ver si vamos a la casa, ¿verdad? Y preparamos algo, ¿de acuerdo? Sí. Ok, vámonos. ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde? Pero cálmate, yo se lo di a una amiga mía, ya. Ella se va a quedar con ellos. Claro, se lo di a una amiga tuya, para cuando yo me olvide de eso, llevarle de nuevo a los niños para la casa, ¿verdad? No, no, yo se lo regalé y ella no me lo va a devolver ya. ¿Cómo que no? Claro, sí, ajá, mira, mira, que tú me tienes hambre, yo te dije que me lo di a mí, que yo lo iba a llevar lejos. Es que yo no quiero que tú me lo lleves lejos, ahí yo por lo menos lo puedo ver, aunque no lo haya llevado para la casa. Y pues tú ganas de ver a tus hijos, ¿ya tú no te has cansado de verlo? Yo estoy cansado de verlo. Es que yo lo quiero mucho a ellos, yo fui que lo parí, lo odié a Luz, entonces tengo que quererlo. ¿Por qué tú no sientes amor por tus hijos? Porque yo estoy alto, estoy alto de trabajar, estoy alto de que cuando quiero dormir no puedo por la bulla, me tienen cansado ya. Dios mío, no hables así, ya yo lo dije, ya no va a haber ningún problema. Escúchame, tú solo y te dije a una supuestamente amiga tuya, si tú llevas a los muchachos a la casa de nuevo, te vas a ir con todo y tu muchacho, oíste. No, no, ellos no van a volver ya, yo quizás se lo pase a ver, pero ya ellos no van a volver para la casa. Eso es, pero oíste. Ya tú no tienes que ir trabajando. Y ven, vámonos. Hola María, ¿cómo tú estás? Hola Débora. Te veo como muy desesperada, ¿te pasa algo? Sí, lo que pasa es que llevo un tiempo aquí ya, esperando un motoconcho para visitar a mi prima Denise y no pasa nadie. ¿Y tiene un rato ya aquí? Sí, ya realmente mucho tiempo, más de media hora. Bueno, yo te voy a decir algo, yo creo que tú vas a tener que irte caminando porque los motoconchos de aquí son escasos prácticamente, duran mucho para pasar. Y mira, yo voy para el colegio a buscar a mi niña que ya la despacharon y yo me voy a pie porque hay que contar con ellos. A pie, pero es que mi prima vive un poco retirado, realmente. Bueno, pero yo no sé, pero mejor vete caminando, así tú vas avanzando. Nadie sabe si ahí en la esquina pueden conseguir uno. Bueno, pensándolo bien voy a tomar tu consejo porque si sigo esperando nunca voy a llegar. Bueno, mejor vete porque si tú tienes que ir para donde tu prima y es algo urgente, mejor vete caminando. Está bien, gracias, nos vemos. Pues nos vemos. Bye. Bye. Bueno, yo me voy a buscar a mi niña al colegio también. Mira rápido que tengo mucha hambre. Entra, entra. ¿Pero qué es? Ya. Tengo hambre, pues te ha cocinado. ¿Y con qué si aquí no hay nada? Y los 50 pesos yo te deje encima de la mesa. ¿Dónde están? Con 50 pesos yo voy a hacer la comida de hoy. Mi mamá cocinaba con 30 pesos de antes. Pero eso era antes. Ya los tiempos cambiaron. Mira, mira. Esos 50 pesos van a dar. Porque ahora somos tú y yo. Ya los muchachos no están aquí. Y les doy gracias a Dios por eso. Esto está caro. Yo no quiero decir que ella ha comprado con 50 pesos la comida. Dame algo más. Yo no tengo más dinero. Mira, no tengo. No tengo. Mira, no tengo. No tengo. No estoy trabajando. No quiero trabajar ya. No te lo dije ahorita. ¿Qué es lo que yo voy a hacer contigo? Yo ya estoy cansada de esta situación. Hasta me hiciste regalar a los niños. Eso es lo que tú tienes que hacer hace mucho tiempo. Pues no llevarte de mí. Lo hiciste ahora. Dios mío. Tengo hambre. Me voy a acostar porque estoy cansado. Cocina con los 50 pesos. Mis niños. ¿Les gustaría un chín de jugo? ¿Qué le hicieron un juguito? Ok. Yo le voy a hacer algo entonces. ¿Les parece bien? Sí. Hola, prima Denise. Ay, hola. Qué bueno que viniste a visitarme. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y todos esos niños? Ay, esos niños son prácticamente sobrinos míos porque son hijos de una amiga mía. Ay, ¿te vinieron a visitar? No, realmente ella me los regaló. ¿Que te los regaló? ¿Pero cómo así? Sí, ella tiene una situación dura y me pidió que por favor me quedara con ellos. Y bueno, yo los acepté porque imagínate, ellos son inocentes, no tienen la culpa de nada y yo me quedé con ellos. Oh, entiendo. Pero me dices que te los regaló. O sea, que no es por un tiempo. Ellos no vuelven para donde su madre. Mira, es que la situación de ellos es terrible porque ellos me dijeron que su papá no los quiere. Entonces, imagínate tú, ellos son unos niños ¿Qué yo voy a hacer? Mi amiga no puede tenerlos por esa situación entonces tengo que cuidarlos. O sea, prácticamente ella te los regaló a los cuatro niños porque el padre no los quiere. Exactamente. Y ellos mismos me lo dijeron. Yo le pregunté a ellos y me dijeron que sí, que es verdad. ¡Wow! Y nosotros es que los niños no mienten. Ok. Bueno, prima, ya tú tomaste la decisión un día que tú quieras llevarlos para mi casa. Yo también te puedo ayudar con ellos pero realmente tu amiga debió de pensar las cosas bien porque ella puso a su esposo por encima de los niños. Bueno, realmente en eso tú tienes razón porque imagínate, su esposo en cualquier momento puede irse y dejarla pero sus hijos son para siempre. Exactamente. Pero quizá ahora mismo en esa situación que ella está no encontró otra salida y por eso yo quise ayudarla, tú sabes. Ellos son inocentes. Yo sé, prima, que tú eres muy ayudadora. Pero nada, yo te digo, yo te lo puedo cuidar un día que tú vayas a salir y también venir y acompañarte. ¿Les parece bien eso? Sí. ¿No? No. Miren, vayan allá atrás a jugar, por favor. Yo voy ahora, ¿oyeron? Es un jugo. Ay, sí. Es triste la situación, oíste. Pero no, gracias por ofrecerte y ayudarme con ello. Ahora voy a prepararle un juguito que yo quedé. Tú me das un momentito que yo quedé de que le iba a preparar un jugo ahora antes de que tú llegara. Está bien, prima, no te preocupes. Ya tú sabes. Guau, qué situación tiene mi prima. Pero bueno, como ella siempre está dispuesta a ayudar a las personas yo también la voy a ayudar a ella con esos niños. ¡Ay, hermana! ¡Hermana! Tú no lo quieres aquí en la casa. Pues tú vas a ir ahora mismo a donde tu amiga y vas a buscar a tus hijos. Porque ¿cómo tú vas a pensar en eso? Tú, cuatro hijos. Pero es que él me va a dejar y yo no estoy trabajando. Yo no puedo creer eso, de verdad. Ay, hermana, entiéndeme, por favor. Mira, si yo dejo que él se me vaya de la casa, ¿con quién yo me voy a quedar? Voy a estar sola y no voy a tener nada que me traigan aquí a la casa, en la comida. Nada, no voy a tener nada. Ajá, y tú no puedes trabajar. Ese es el único hombre que hay en la vida. Además, si ese hombre te deja, entonces tú te vas a quedar sin hijos y sin hombre. Lo único valioso son tus hijos porque ellos nunca te van a dejar. ¿Tú te aseguras de que yo tengo que hacer eso, hermana? Claro, tú debiste. De mejor buscar a tus hijos y decirle a la señora que se vaya de la casa. Porque esta casa es tuya. Tú tienes cuatro hijos con ese hombre. Y tú no puedes estar permitiendo eso. Y de la manutención, no te preocupes. Si él no lo quiere hacer, la justicia se encargará de eso. Y además tú puedes trabajar. Sí, hermana, tú tienes razón. Yo extraño demasiado a mis hijos. Mira cómo se siente esta casa, triste. Yo voy a ir a buscar a mis hijos. Sí, y ahora tú lo ves difícil porque están pequeños. Pero cuando ellos estén grandes, van a trabajar para ayudarte a ti. Tú tienes toda la razón, hermana. Yo lo voy a hacer. Está bien. Y gracias por el consejo. No, tranquila. Gracias a Dios que yo pasé por aquí. Realmente. Porque de verdad que no sabía lo que estaba pasando. Pero ve a buscar a tus hijos. Yo lo voy a hacer también. Nos vemos. Hermana, tienes toda la razón. Y ahora mismo voy a ir a buscar a mis hijos. Se va a ir. Venga acá, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde vas con esta maleta? Yo para ningún lado. El que se va a ir es tú. ¿Yo? Sí. Si tú no quieres a mis hijos, te me vas de la casa. Porque mis hijos son más importantes que tú ahora mismo. ¿Y qué te dio? No, no me ha dado nada. Pero mis hijos valen mucho. Y yo no los puedo dejar por la calle por tu culpa. Pero si yo me voy de aquí, tú no vas a comer. Porque tú no trabajas, tú no haces nada. Ah, y es que yo no tengo mis manos ni mis pies. Yo puedo trabajar y lo voy a hacer para mantener a mis hijos. Así que te me vas. Pero escúchame, mira, no seas así. Esos muchachos no hacen falta aquí. ¿Tú no ves qué comimos? ¿Con 50 pesos? Ajá. Quizás a ti, por tacaño y por jaragán, no te hacen falta. Pero a mí me hace mucha falta. Mira cómo es esta casa triste. Véteme. ¿Hay una paz aquí con esos muchachos que no están aquí? Vete. No te quiero aquí. Tú no haces falta. El que no haces falta eres tú. Me voy entonces. Me voy entonces.